¡Esa peña! Aquí estamos un día más con un nuevo vídeo, esta vez con un vídeo un poco especial y es que he estado recibiendo estos días varios comentarios en los primeros vídeos que he subido en el canal y he dicho, ¿cómo puede haber gente tan loca que se vaya a ver esos vídeos? Madre mía, yo hace mucho tiempo que no los veo porque me da casi hasta vergüenza y he dicho, pues oye, si hay gente viéndolos, ¿por qué no los voy a ver yo? Así que vamos a estar reaccionando a mis propios vídeos, es decir, voy a ver mi primer vídeo que subí al canal Voy a ver lo que hacían esos días, a ver lo que subía, cómo lo subía, porque yo creo que, madre mía ni comparación con cómo estamos haciendo ahora los vídeos, así que a ver qué tal salen ¡Vamos allá! Por aquí estamos ya en la pantalla de mi canal, aquí vemos los últimos vídeos que he subido Tenéis aperturitas de Stellar Crown, por cierto, si queréis ya ir a verlas Con las miniaturas, pues bastante más decentes que como las tenía al principio porque ahora vamos a ver los primeros vídeos que, madre mía, era, o sea, lamentable La verdad que lamentable, yo no sé cómo había gente que en esa época me veía No sé ni cómo hay gente que me veía, que me veis ahora, madre mía Yo flipo que tenga 30.800 suscriptores, es una auténtica locura Pero bueno, vamos a darle a esto de aquí, a más antiguos, que vamos a ver, o sea, cómo está esto He estado viendo los dos últimos vídeos un poquito, a ver cómo era, ya veis que he visto, nada, unos par de minutos Y he dicho, para, vamos a hacer un vídeo reacción, porque esto hay que verlo desde el principio No vamos a ver este vídeo de aquí, que este realmente es el primero que subí Porque es que este vídeo no tiene ni siquiera audio Recuerdo perfectamente que cuando grabé este vídeo en su día, no sé qué pasó No sé qué pasó, que me falló el audio, se oía mal De hecho, estos dos vídeos, este se oye mal y se ve mal, y este se oye y se ve mal O sea, no sé qué pasaba con la cámara en estos días Y bueno, por aquí tenemos las miniaturas, miniaturas, vamos a decir, miniaturas de los vídeos En un principio el canal lo subí, o sea, lo creé con intención de subir aperturas también de unboxing de videojuegos Lo he hecho un par de veces y no lo he hecho más, lógicamente no lo he hecho más Porque ya me he pasado completamente a los TCGs Y por aquí vemos, pues, uno de los, algunos de los productos que habría en el principio Que, la verdad que, o sea, quién los pillase, quién pillase muchos de ellos De hecho, esta es la tita, y esta tita está muy bien porque, aquí se ve, tiene sobres de Evolutions Tenía sobres de Evolutions, esto me acuerdo que los pillaba en Amazon, encima bastante baratos Me acuerdo que las latas estas las pillé a 20, 20 y poco euros Vaya, básicamente a precio de que tenía que ser Pero ya en 2021, o sea, que ya tenía años, ya tenían años estas, estas latas Luego por aquí, The Champions, Paz, por aquí las cajitas que salieron con espada y escudo Al principio de espada y escudo, de hecho, creo que ni siquiera había salido espada y escudo Porque no llevan sobres de espada y escudo Este vídeo, no sé qué pasó, que se viralizó, o sea, viralizó 10.000 reproducciones, 9.400 No es mucho, pero comparadas con, por ejemplo, 600, 400, 300, 200 Pues fue como que, no sé qué pasó con este vídeo de estas latas Y luego por aquí algunas de las ETVs antiguas que habría, The Crimson Invasion Por aquí las, estas, bueno, que me lío, que me lío Que vamos a ver el vídeo, porque ya no sé ni cuánto rato llevo viendo estas chorradas Vamos a ver este vídeo de aquí, que es el segundo Que este por lo menos tiene audio, no como este Pero bueno, tiene el vídeo bastante mal y parpadea, parpadea mucho el vídeo Así que vamos a intentar verlo y a ver si se puede medio ver decente Y nada, vamos a darle Pues nada, aquí empezamos el vídeo con disclaimer por ese fallito en el vídeo Pero bueno, vamos a ver qué tal se me daba grabar vídeos en esta época Eres a peña, bienvenidos de nuevo a un unboxing Pedazo de intro, ¿eh, compañero? ¡Madre mía! Cartas de Pokémon, aquí Chayner con todos vosotros Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos aquí una cajita de Sirfetch de Galar En serio, no sé cómo podía haber gente que me viese en esta época De hecho, había muy poquísima gente que me veía Pero es que, madre mía, qué aburrimiento me estoy aburriendo a mí mismo De hecho, es tan aburrido que no vamos a ver el vídeo entero Porque son 17 minutos y pico de apertura así Y no solo así, sino que encima con fallo en el vídeo Vamos a ver un poquito y nada, a ver, vamos a ver qué tal va Pero tenemos también por aquí 11 sobrecitos más de espada y escudo Vale, pues vamos a ello Bueno, los sobres por lo menos son buenos La cajita es interesante, la verdad, que ojalá, ojalá la pudiese pillar ahora mismo Lo de editar el vídeo y cortarlo no me la sabía, ¿eh? Lo subía tal y como estaba, madre mía Y aquí tenemos El contenido de la caja Ni siquiera hablaba, por lo menos para hacerlo un poco más entretenido Y aquí empieza, no sé qué le pasaba a la cámara en estos primeros vídeos De hecho, tuve que bajarme, lo grababa con el móvil Tuve que bajarme una aplicación adicional para grabarlos En vez de con la aplicación de la cámara que venía originalmente Porque me fallaban todos los vídeos De hecho, creo que tuve que desechar varios al principio por esto Porque me empezaba a parpadear Al rato empezaba a parpadear y no sé por qué Bueno, vamos a ver qué tal los sobrecitos La misma carta de ver en grande Muy chula También Y aquí tenemos Dos, cuatro sobrecitos A poco es que sea ahora mismo el mejor Haciendo este tipo de vídeos Este tipo de aperturas de sobres Pero Madre mía, madre mía Nada, vamos a ver unos pocos sobrecitos Porque es que esto es inaguantable Encima con el parpadeo del vídeo De hecho, es que Fíjate, no tenía ni tapete en su día O sea, no tenía cámara secundaria para grabarme la cara Que lamentable Qué lamentable Bueno, vamos a pasar un poquito para adelante Hacia adelante Por aquí Porque este primer saborecito Creo que no lleva nada Si no me equivoco Por aquí Vale Creo que no ha habido nada Me lo he saltado Efectivamente Hariyama Madre mía Y la calidad está en HD Pero la calidad es lamentable La del vídeo Ahora creo que se ven bastante, bastante mejor De hecho, cambié Creo que ha cambiado dos veces incluso de móvil O sea Este Tuve este Luego tuve otro Y ahora tengo otro Con el que grabo Que los dos últimos Grababan bastante decente Porque encima graban en 4K Eclipse cósmico ¿Quién pillase esos sobrecitos ahora? Madre mía Esto creo que era abril del 21 Es decir, hace más de 3 años ya Ojalá hubiese sido listo Hubiese comprado varias de este tipo de cajas Para tener Para abrirlas ahora Aunque no las hubiese abierto Igualmente hace tiempo Madre mía O sea Este parpadeo Con este ánimo Con el que grabo los vídeos Increíble Que me viese la gente Odis Vamos hacia adelante Porque este sobre Creo que tiene hit Y creo que tiene un hit bastante interesante Un Sfield Un Cosmo de Reverse Y Uy, uy, uy Por ahí atrás he visto algo Tenemos Un Silvali GX Muy Voy a parar Voy a parar Acabo de sacar una alternativa Y ni me emociono Ni me emociono Que es como Ostras Que esto es complicado de sacar Chulo Con su entrenador Chulo, sí Chulísimo No empezamos mal Segundo sobre Ya una GX Una GX Una GX Una GX Vale Pues igual Dejaremos los dos De Oscuridad Incandescente Para el final Y seguiremos con los de Espada y Escudo Base Z Esto es random Dejarme esos dos sobres De la caja Y seguir con los otros Que había comprado adicionales Que de hecho En estos Vamos a pasar un poco Hacia adelante Creo que fue donde saqué El Snorlax V Rainbow Que lo conseguí Creo que fue En esta primera apertura Vamos a ver En la línea de tiempo Que por aquí A ver como Como lo saco No se si me lo he pasado No se donde estará Vale Por aquí Por aquí Creo que está Creo que está Creo que es este sobre Vamos a verlo Dos, tres y cuatro Pero tío Comenta algo Mientras haces el vídeo Encima me descentro Esto que es Ahí va Ya me he dado cuenta Más o menos Lo pongo un poco centrado Aún así No está centrado Clobopus Un Ghastly Muy chulo también Siempre me gustan mucho Los Pokémon de primera generación Dale un poco de ánimo Al audio Tío Kislypid Que me salto una Un Snom Un Chinchino Y atrás parece que tenemos Brillo también Un Snorlax VMAX Rainbow Madre mía Que chulo Ojo Ojo Que me he emocionado Que me he emocionado Un poco Madre mía Madre mía Lo he dicho Yo no sé Como había gente Que me veía De hecho Estuve mucho tiempo Grabando los vídeos Así O sea Con cero emoción Cero emoción O sea Súper aburridos Al principio Me costaba muchísimo Grabar Vídeos O sea Yo siempre he sido Una persona Muy introvertida Y me costaba muchísimo Pero bueno Con el tiempo Pues al final Le vas pillando soltura Le vas pillando soltura Y ahora creo que son Un poco Un poco más entretenidos ¿No? Lo podéis dejar en los comentarios Si os parecen entretenidos Ahora Y si habéis sido tan valientes De haber visto Alguno de mis primeros vídeos Si lo habéis hecho Decidme Yo he sido un valiente Dejadme en los comentarios Ahí he sido Un valiente Que voy a parar aquí Porque esto es Inaguantable Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle al botoncito De me gusta Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho Y yo me despido Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!